Música Ante la necesidad de tratar la información de manera eficaz y rápida a nivel digital, estudiantes de Bibliotecología y Gestión de la Información de la Facultad de Humanidades, UNASH, trabajan para crear archivos web con acceso público y privado. Estamos impulsando a los jóvenes a que como son las nuevas tendencias tecnológicas, que como bien sabemos el uso del manejo del internet nos facilita información, ahorita nosotros queremos de forma profesional impulsar esta parte que hace falta en la sociedad, que haya un repositorio digital de forma, vaya, profesional. Como carrera, la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información tiene diversos enfoques. No solamente la automatización de bibliotecas, el fomento de lectura, sino también precisamente la digitalización de documentos, la digitalización del acervo documental. Vamos hacia miras acerca de los repositorios documentales, una parte importante no solamente en las bibliotecas, sino las instituciones públicas y privadas. Los sistemas automatizados permiten al usuario la búsqueda más rápida de la información en diferentes bibliotecas. Estamos implementando un programa que se llama ALEP y para esto tenemos el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ha apoyado con toda su infraestructura y cursos, y entonces le estamos enseñando a los chicos para que en determinado momento puedan trabajar en cualquier biblioteca del país. Ante ello, estudiantes aplican los conocimientos sobre colecciones, catalogación e enciclopedias en protocolo de tesis. No todas las bibliotecas manejan lo que es la digitalización. Nosotros estamos iniciando un protocolo todavía de tesis que va enfocado en lo que es el archivo histórico de la universidad. Sabemos que está el archivo histórico, más no si hay un correcto seguimiento de él. La sociedad demanda profesionales capacitados en el ámbito de la bibliotecología y gestión de la información para la preservación de libros, archivos y pergaminos. Alfredo Gómez, 10 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!